de buenas y estamos con toda la actitud Maritza por favor platícanos porque nos tienes una super información. Así es que gusto que están con nosotros en este su programa de buenas y yo les tengo una gran recomendación si están buscando un vestuario para irse a la playa para una fiesta para un evento con el novio la mejor opción es Chic Boutique. Ahí podrán encontrar los colores que están de moda, las tendencias y sobre todo muy buen gusto y a muy buen precio. Si quieren tener el mejor vestuario sin duda vayan con los expertos que son Chic Boutique que se encargan de siempre vestirnos y ponernos bellas y guapas todos los días. Es momento de irnos a una sección en donde Jesús hizo algo muy creativo con nuestros amigos de Manualidades Miguel y sobre todo que también pueden encontrar muchas cosas con Globos Miguel pero vamos a esta sección en donde él lo hizo él mismo. Vamos a esta sección. Miguel Fiestas presenta Llegamos a la esperada sección. Hazlo tú mismo seguramente. Ustedes quieren saber qué es lo que vamos a hacer el día de hoy. La maestra Mario Ortiz nos acompaña para poder compartir con nosotros todo lo que ella hace en esta tienda Manualidades Miguel y también en fiestas en Globos y Fiestas Miguel para que puedan conocerla. Encuéntrala en esta tienda Globos y Fiestas Miguel. Maestra ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Ahorita vamos a hacer un hermoso moño de estrella. Ok. Este es un moño muy común que se ocupa para los regalitos. Podemos ser grandes, chiquitos. La celosa por supuesto. Si se dan cuenta tenemos de varios tamaños. En esta ocasión vamos a utilizar. En esta ocasión vamos a usar el ancho nueve. Ok. ¿Qué más vamos a necesitar? De ahí vamos a utilizar una engrapadora. Ok. A ver, utilizaremos una engrapadora. Vamos a utilizar un molde. Ok. Este molde pues lo pueden descargar en internet. En internet. ¿Qué más? Vamos a utilizar, pues, Durex. A ver, vamos a empezar a hacer, vamos a empezar ahí agarrando el molde. Ok. Vamos a empezar a agarrar esta parte del número nueve. Si se dan cuenta... El molde lo vamos a enumerar. Lo vamos a enumerar del uno al ocho. Ok. Entonces vamos a enumerar como si fuera un triángulo. Uno, dos y tres. Y luego le damos un poco de gira. Cuatro, cinco y seis para que se junten los moldes, ¿no? Entonces vamos a hacer uno, dos y tres. Bueno, vamos a empezar pegando una parte hacia atrás. Pegamos una parte. Ajá, pegamos con Durex. Por eso vamos a utilizar el Durex. Le empezamos a enrollar. Ok. Solo esto nos va a mandar de acá, del uno, le hacemos, lo enrollamos y nos va a mandar al dos. Al dos. Que recuerden que era un triángulo, ¿no? Y del dos. Al tres. Nos va a mandar al tres. Que justamente si ya lo vemos, les decía yo, forma un triángulo. Del tres nos va a mandar al cuatro. Ajá. Del cuatro, así sucesivamente hasta que nos mande este el cuatro, nos va a mandar al cinco. Del cinco nos va a mandar al seis. Del seis nos va a mandar al siete. Ok. Del siete nos va a mandar al ocho y volvemos a repetir. ¿Cuántas veces tendríamos que repetir, maestra? Vamos a repetirle por lo menos unas seis veces. Ok. Ahí ya llevamos una segunda vuelta. Una segunda vuelta. Tenemos que dar otra tercera vuelta. Tercera, una, el uno. ¿De ahí qué seguiría, maestra? De aquí ya vamos a cortarle. De acá ya le hacemos. Ya aquí le agarramos ya la última vuelta. Vean ustedes cómo quedó todo uniforme. Ahora vamos a sacarlo. Ok. Sacamos uno por uno. Ajá, sacamos uno por uno. No importa el número. No importa el número. No importa en dónde hicimos, ¿no? La cosa es no soltarle acá para que no se nos desee. Ok. Ok. Ahí está el otro. El otro no altera nada. Listo. Falta uno. Listo. Como ven, ya saqué todos. Y ahora vamos a utilizar la engrapadora que les había comentado. Esto lo vamos a cortar con las tijeras. De allá lo cortamos y vamos a engrapar. Y agarrando también la parte de atrás. La parte de abajo, sí, para que no se nos vaya a salir. El pedazo de atrás. ¿Cómo con cuántas grapas? A ver si quieres si te ayudo. Como unas cuatro grapas. Me quita el dedo. Tenemos que procurar que las grapas lleguen justamente hasta este, que era nuestro final, para que no se deshaga el moño. Ahora solo lo que vamos a hacer es empezar a sacar los... ¿Uno por uno? Uno por uno. Los pijitos del moño. Fueron seis las vueltas que le dimos, entonces va a ir haciéndose más... Se van a ir acomodando solitos, ¿verdad? Sí. No pensé que fuera tan fácil. Si vemos que le queda aquí, ustedes no quieren que quede... Las grapas. Las grapas y no se le vean. Lo único que podemos hacer es una voltecita. Ok. Le ponemos... ¿Un pedazo de diurex? Un pedazo de diurex. Ok. Uno redondito. Lo ponemos en el centro, ¿no, maestra? Sí. Así de fácil es hacer este moño de estrella. Listo, así fue como quedó este moño de estrella. Tan sencillo como comprar una celosa, descargar la plantilla para poder ir enrollando en cada una de las esquinas la celosa y queda de esta forma. Y queda de esta forma. Esto fue lo que hicimos el día de hoy. Esperamos que les haya gustado. Si lo hacen en casa, vengan aquí con los amigos de Manualidades Miguel y Globos y Fiestas Miguel, porque tienen todo lo que tú necesitas para ese momento especial. Gracias, maestra Mari, por acompañarnos. Para servirles. Les besamos de buenas. Miguel Fiestas presentó. Pues, ¿qué tal tu moño? Con este moño, lo tengo acá arriba en la oficina, por cierto, listo para el regalo. Te recuerdo. Pero sí es importante que bajen esa basecita, ¿eh? Sí. Sobre todo en las fiestas de pueblo cuando regalan con muy grandote. Para que se alcance a ver el moño. El moño grandote también. Y ayer los Globos y Fiestas pueden encontrar todo. Se veía muy sencillo, pero ¿sí realmente sencillo o tiene como que su complicación? Sí es sencillo, pero necesitan esa plaquita. La buscan, ponen este moño de estrella. Moño de estrella ponen en internet, algo así. Y ahí bajan la plaquita, ya la imprimen, la calcan y ya empiezan a hacer su moño. Oigan, pues, ¿qué les parece si vamos a este segundo reportaje del encuentro de cocineras? Que ahorita vamos a comentar. Yo por ahí tuve la oportunidad también de ir a degustar los platillos que estuvieron deliciosos y que hoy también van a estar. Así que vamos a la segunda parte de este reportaje de las cocineras tradicionales que están en Plaza de la Lanza. Y bueno, yo me encuentro con María Sabina. Seguramente la conocen porque ella sabe mucho de gastronomía. Cuéntame, ¿qué piensas de este evento de cocineras tradicionales, María? Me parece muy, muy bien que lo organicen. Pues es conocer nuevas culturas, nuevas tradiciones, sabores, texturas, colores. Y qué bien que lo empleen aquí, muy, muy, muy bien. Oye, María Sabina, además de todo que es para toda la familia, no nada más es para adultos. También pueden venir con los hijos y que los hijos aprendan de la gastronomía de Oaxaca, ¿verdad? Claro que sí, pueden venir todos, todos, todos los niños que quieran. Los platillos están riquísimos y se pueden deleitar bastante. Oye, ¿qué fue el que más te gustó o el que más te gusta y que vas a probar seguramente en esta feria? Quiero probar la barbacoa mixteca y quiero probar los tamales también. Porque aunque sea una barbacoa que se puede hacer aquí, el sazón es diferente porque las personas son de diferentes. Claro, por supuesto, ya saben ustedes, lo dice una experta en la cocina. Así que ustedes también tienen que venir a probar estos platillos que recomiendan. Y además, a mí me encantó un tamal de pescado que probé de la región del Istmo, delicioso. Y por supuesto que debemos hacer estómago para los postres, ¿verdad? Claro que sí, para los postres siempre hay lugar. Gracias, Mari. Igualmente. Y ahora yo me encuentro con un amigo que se llama Omar Alonso. Omar, coméntame la importancia de que se hagan este tipo de eventos aquí en la ciudad de Oaxaca. Es nuestra identidad. Entonces, es muy importante reconocer que Oaxaca es la tierra no solamente de los siete moles, sino de 300 diferentes platillos más como los que tenemos aquí el día de hoy. Entonces, creo que es muy importante también que se hagan temporada que no es alta en turismo y que sea también enfocada a la gente local, ¿no? Porque ahorita no es una temporada alta para nosotros, pero aún así es más enfocada al turista local. Entonces, afortunadamente hay mucha gente que es de la ciudad que está aquí, que está comiendo, que está participando. Y sobre todo el hecho de que sea abierta al público sin tener un costo de entrada, creo que es un poco más atractivo para la gente que vivimos aquí y para poder conocer lo que tenemos, ¿no? Creo que también es importante de que las personas que vivimos acá a veces tenemos tanta gastronomía y no conocemos totalmente todo. Perfecto, ya para finalizar, solamente una invitación para las personas que nos están viendo que vengan todavía el día de mañana porque todavía pueden alcanzar pues bastante gastronomía oaxaqueña. Claro que sí, es de una de la tarde a once de la noche, entonces hay mucha gente y ahorita hay mucha comida también, pero todavía hay mucho más. Hay mezcal, dulce, postres, salados, ensalada, cerveza también, música. Entonces, los invitamos a que vengan, por favor. Hay platillos desde 10 pesos hasta 50 pesos, creo que es lo más caro, que en realidad no es caro, es delicioso. Hay miles de opciones y vengan con el estómago vacío. Activamente, esto es toda una hermandad, venir a este primer encuentro de cocineras tradicionales. En esta ocasión, Karina está coordinando este espacio de la sierra. Karina, ¿cómo te sientes de participar? Me siento muy contenta, muy halagada de poder participar aquí con las compañeras de Tlahuiteoltepec, que nos traen su gastronomía, que es también muy deliciosa. Nos va a explicar María del Carmen. ¿Qué trajimos hoy, María del Carmen? ¿Qué trajimos hoy? Trajimos el caldo mije, que es el más representativo de la región mije, y el machucado mije, tamal de frijol y tamal de amarillo. Igual la bebida que es el mezcal y el tepache con la espuma roja. Miren, pues ya que tengo ya, me sacrifiqué también, porque seguimos come y come, entonces ahora me voy a probar este tamal de amarillo. ¿Puedo probar este? Sí, vamos a probarlo. Y desde aquí despedimos esta cápsula. Y este es el caldo mije. Ah, mira nada más. A ver, ahorita lo agarran. También lo vamos a probarlo. Despedimos desde aquí esta cápsula aurora. Que vengan el día de mañana. Disculpen, es que yo estoy comiendo, estoy sufriendo comiendo. Venga mañana, por favor, porque la gastronomía de Oaxaca es enorme, es extensa. Y es para compartir definitivamente. Y es la oportunidad para probar y acercarnos a todos estos pueblos que tienen esta gastronomía de historias de generación en generación. Así que vamos a invitarlos. Los invito para que vengan a degustar. Tenemos a las ocho regiones de aquí de Oaxaca y todos traen los platos más representativos. Vengan aquí a la Plaza de la Danza para deleitar ese paladar. Nos vemos. Seguramente mañana también venimos a disfrutar del resto de los platillos. Gracias. Les pedimos desde aquí. Seguimos en De Buenas. ¡Ay, felicidades por este gran! Este evento del 465 Universidad de Oaxaca. Vayan hoy, por favor. Hoy todavía pueden tener la oportunidad de comer toda esta diversidad gastronómica en la Plaza de la Danza. Y van a estar como hasta las ocho, siete de la noche. Sí, que vayan y disfruten. Nosotros la pasamos muy bien. Y es que dentro de la gastronomía oaxacaña, ¿qué más tenemos? Bueno, pues evidentemente hay muchas otras cosas y recomendaciones, como esta que es Casa Verde. ¿La recomendación de Casa Verde, Mariana? Claro, la siguiente recomendación ahí en casa es que si ustedes necesitan amoblar un espacio, bueno, pueden visitar las redes sociales de Casa Verde, como en este caso en el estudio. Tenemos aquí alguna muestra de los mobiliarios que utilizamos. Ustedes van a poder ver un sinfín de mobiliarios en muchos colores, con muchas texturas, diseños diferentes. Y también pueden adecuar diseños que ustedes consideren muy apropiados para su espacio, oficina, casa, departamento. Así que los invito a que sigan las redes sociales. Y sobre todo, si quieren ir directamente, los pueden encontrar en Plaza Comercial Pabellón Violetas, número 401, local 7, en Colonia Reforma, o en Tinojo y Palacios, 517, esquina Boca del Monte, en el centro. Y los teléfonos son 5141942 y 5034318. Casa Verde, el mejor lugar para cambiar los muebles de tu hogar. También queremos recomendarles, así como ya vieron ustedes este reportaje de la gastronomía, una de las cosas más importantes es Tlayudas del Negro, porque ofrecen las Tlayudas más deliciosas de este lugar. Y es que puedes encontrar desde las Tlayudas de Costilla, de Cicina, de Tazajo, desde la 1 de la tarde hasta la 1 de la madrugada pueden tener servicio para todos ustedes. Además, servicio de domicilio, también los puedes encontrar al teléfono 951-227-1700 y también al 351-8818. Esto está en Vicente Guerrero 1029, justo en el centro, muy cercano. Si no les gusta, no pagan. Seguramente no va a pasar, pero vayan muy prevenidos porque les va a encantar todo lo que pueden encontrar en Tlayudas del Negro. Y esto es una excelente opción para que después de que vayan al concierto de Rey, que es el 16 de junio, que va a venir a Oaxaca dentro de su tour Desamor, pues entonces después pueden ir con Tlayudas. Pero si ustedes quieren saber más boletos o dónde los pueden encontrar, ya están a la venta en el Fortin Plaza, en Farmacia del Ahorro y en Superboletos.com. Así que pasa la voz para que no te pierdas este evento tan especial que es un concierto de Rey. A nosotros nos gusta Rey. Claro, nos gusta Rey. Y también nos va a gustar repetir, yo creo que hoy en Cocineras Tradicionales, vamos a ir al encuentro, segundo día. ¿En qué horario dicen que van a estar para la gente? Desde las 2. Desde las 2, en adelante como hasta las 8. Y es importante que sepan cómo es como la dinámica. Está una parte que es como la caja y es como si fuera una kermesa. Entonces tú ahí pagas boletos y cuando vas con las cocineras, solamente le pagas con los boletos. Las cocineras no van a estar agarrando dinero. Pero ella solamente es con el boletito con el que tú pagaste 10 pesos, 20 pesos. Y creo que también es importante los costos. Sí, los platillos están... Está maravillosa, dinámica, muy práctica. Pagas y ya vas por tu servicio aparte. Los platillos súper económicos, de 10 hasta 50 pesos. No tan caros para que puedan probar de todo un poco. Y con 100 pesos sales más que... Sí, servido. Y comida que normalmente no vas a encontrar. Y que además en los restaurantes a veces cuesta un poquito más caro. Aquí con ellas les va a encantar. Qué servicio como de buffet, ¿no? Ves de todo. Aparte las personas son bien visuales para comer. Ves, se te antoja y dices, ah, voy a la caja, mi boletito, me sirven, me siento y... Pues por ahí nos vemos. De acá terminando el programa. Ahí está. Así que nos vemos. Hasta mañana. Mañana temprano. No se lo pierdan. Más información de buenas. Gracias. Va a tener un invitado especial próximamente, ¿verdad? Sí, va a haber un invitado muy importante. No se lo pierdan. No se lo pierdan.